Hola, buenos días, bienvenidos a esta entrega de El Cafecito por Teleuniverso Canal 29. Y como cada mañana vamos a iniciar brindando el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, el café nuestro, el café dominicano, el mejor café del mundo, café Santo Domingo. Gracias, dama. Sabor que empieza en el aroma. Y lo comparto, ya aprobó el primer sorbo con nuestro primer invitado de hoy, que es fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción de Santiago, el licenciado Renzo Honoret Reynoso. Buenos días. Buenos días, dándole las gracias al programa por habernos invitado. Anoche recibí la llamada y estamos disponibles. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cuál es la función de un fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes? Bueno, la ley 136-103 derogó la 14-94, que era muy simple para aquellos tiempos y era un paso a seguir. Ya la ley 136 es más amplia, con tribunales, una fiscalía especializada, que persigue los delitos cometidos por adolescentes desde 13 años en adelante. Pero también allí conocemos lo que son casos de guarda, régimen de visita y cosas así que se relacionan con los padres y los niños menores que tengan cierto conflicto. Entonces, nosotros dirimimos esos casos y la sala civil de niños, niñas y adolescentes también, tanto penal y civil, son los que conocen los procesos, dependiendo si es algo civil o si es algo penal. Esta ley es una ley especial que protege la identidad de los menores que están en conflicto con la ley. Sí. Todo el proceso que se lleva internamente es una fase discreta, secreta. La ley 136-103 establece que ningún niño o niña adolescente debe ser dado a conocer su nombre, sea víctima o victimario. Sea víctima o victimario. O victimario. No puede. Eso es una fase en la cual nosotros siempre la respetamos, porque allá se nos aparecen periodistas buscando la forma de conseguir datos de los cuales nosotros no podemos dar. Ni las, podemos decir, la cantidad de casos, ni procesos, las estadísticas tampoco. Nombre, familia, comunidad. Nada que conduzca a establecer la identidad de un menor que tenga algún tipo de proceso en esa jurisdicción especial. Exactamente, no se puede, no es debido. Los menores son inimputables hasta los 13 años. Exactamente, sí. A nosotros se los presentan niños de 12 años hasta muerte han causado, pero no podemos, solamente buscamos la forma de que sea evaluado psicológicamente, que se les dé seguimiento, se lo entregamos a los padres, de que la responsabilidad civil de los padres está siempre latente. Es decir, cualquier persona que se sienta agraviado de una muerte o de cualquier otro tipo de cosas, puede hacerlo por la vía civil, sí. En este momento de cada cuatro mujeres que van a un hospital para un proceso de atención de un embarazo, una es menor de edad o es adolescente. Eso implica que hay un laborantismo, un activismo sexual en las menores. Sí. Y una menor no tiene consentimiento, ni siquiera para tener sexo, no tiene consentimiento legal. ¿Se reputa una violación sexual cuando una persona adulta embaraza a una menor? Es dependiendo la situación, porque si es en el caso de que la haya sustraído, ya es una sustracción, a veces permitida por los padres. Y la mayoría de los casos son adolescentes entre los 16 y 17 años. Menores de edad. Menores de edad. Uno se ha encontrado con maridos o el asustrajo que tienen 30, 35 años. Es decir, pueden ser sus padres. Y los padres de esos adolescentes, si no tienen el interés de interponer la denuncia, eso pasa, como sucede en muchos casos. Se queda ahí todo, los hijos, después vienen las... Pero se queda ahí porque la justicia no acciona. Porque no conoce. La justicia por voluntad propia puede accionar. Bueno, el artículo 14 de la ley 136-03 establece de que cualquier persona, sin importar quien sea, el profesor, el médico, el director de la escuela, el psicólogo de la escuela, quien sea un vecino puede hacer la denuncia de que un niño o niña o adolescente se encuentre en riesgo. Puede ir donde nosotros, si es un menor de edad, puede ir a la unidad de género. El riesgo es que se esté relacionando con un adulto de manera sospechosa. Exactamente, puede. Y no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil en denunciar. Puede hacerlo quien sea. Estaba leyendo sobre un hotelero en Boca Chica que observó que una madre le permitió a un turista español manosearle las nalguitas a una niña de 7 años. Y él lo sacó de allí. La expulsaron del hotel a la madre. Sí. Váyase de aquí. Y él fue a la policía, la policía le dijo, váyase a la fiscalía, porque usted no tiene calidad para eso. Y eso es mentira. Ese señor estaba haciendo un papel preponderante. Ya. A nosotros nos han llegado profesoras, psicólogas de escuela, que se han dado cuenta que niños, niñas y adolescentes han sido violentados sexualmente. O le han propinado golpe hasta los padres. Sí, pero yo quiero insistir con el tema del consentimiento legal. ¿Qué es lo que significa que un menor no tiene un consentimiento para consentir una relación con un adulto? No, no la tiene, no la tiene. Pero imagínese, se dan los casos. Mira, la fiscalía ordinaria busca la forma de que de una determinada edad, es decir, de los 15 años hacia abajo, cualquier violación, la fiscalía lo toma como si fuera su propio hijo y de la fiscalía. Porque se daban casos en que madres y padres negociaban. Eso se daba. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Lo que es ilegal. Sí, exactamente, es ilegal. Negociar es tomar algún regalo que esté dando el adulto. Sí, sí, exigiendo dinero. Para compensar lo que ha hecho con su hija. Entonces, ¿qué hace? Ha hecho violencia de género. Tome el caso para sí. Y yo he hecho también ese tipo de situación donde yo he tenido que denunciar lo que la madre me ha dicho, pero que no tiene interés. Yo he presentado la denuncia y he abierto y he conseguido condena en contra de abusadores y agresores sexuales y violaciones sexuales. Eso, el consentimiento nunca está por la minoría de edad. De que se habla, ah, ya se independizó con 17 años. Eso es de hecho, pero no de derecho. Porque si está hasta para trabajar y hasta para ella, casarse tiene que ser con el consentimiento de los padres. Lo que yo quiero establecer, una menor embarazada es porque ha sido abusada sexualmente. Claro. Se le ha vulnerado un consentimiento que ella no tiene. Aunque diga, ella quiso, ella quiere. Sí. Ella lo ama. Esas son agresiones sexuales que no se ha penetrado así que, digamos, sin el consentimiento de ella, con violencias, con constreñimiento, que es lo que la agresión sexual que tiene constreñimiento es diferente. Es lo que el artículo 355 y 356 son cuando las adolescencias son sustraídas de la casa y se las llevan y dejan eso así porque el muchacho, el joven que le lleva cinco o más años, que el 396 de la ley establece que existen castigos cuando sobrepasa la edad del adolescente, sea en violación sexual o agresión sexual, en golpes y heridas y en todo tipo de daño que le causen a un niño, niña o adolescente. Ya, ¿y qué tan frecuentes son los casos en la jurisdicción de Santiago? En la jurisdicción de Santiago es constante eso porque tenemos el centro de entrevista y es allí donde se entrevistan a los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de violaciones y agresiones sexuales y eso es a cada momento. En el día de hoy tengo una entrevista, la semana pasada, esta misma semana tuve una entrevista, siempre la entrevista, se dan los casos, se dan los casos constantes siempre. Ya, bueno, estamos tocando el tema de los delitos sexuales contra menores con el magistrado Renzo Honoret Reynoso de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. Volvemos en breve. Me encantó la experiencia, hasta yo que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos Touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video world súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular. Downtown Center. Tercer nivel. Popular. A tu lado siempre. Escalo, no te me distraigas, que tienes que hacer esa tarea. Tú sabes que tengo que ver ese cuaderno. Con mi papá, las cosas se hacían o se hacían. Y aunque estuviera enseñándole a Andresito, ese cuaderno tenía que estar en el comedor antes de las 7. Déjame la tarea ahí, que yo la reviso ahora. Él abre. Para todo. Porque para mi papá ese era solo el comienzo de todo lo que podíamos hacer. Te quiero, papá. Ahora tenemos el nuevo sazón completo, Maggie, con Bija. Sí, con Bija. 100% natural. Dos en uno. El color natural que busco con el sabor que me encanta. Y a mi familia. Nuevo sazón completo, Maggie, con Bija. 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggie, el secreto del sabor dominicano. El chimí está aquí, el chimí está aquí, el chimí está aquí, el chimí está aquí. El chimí que siempre has deseado, ahora lo tenemos para ti. Con los ingredientes que te gustan, el chimí deluxe está pa' ti. El chimí, nuevo chimí deluxe de macahorro, con 100% carne de res o pollo, con el sabor típico que te gusta y con la calidad de McDonald's. McDonald's me encanta. La cervecería nacional dominicana lleva a los colmaderos de Santiago un programa de capacitación para hacer crecer su negocio y que sean agentes de cambio en su comunidad. Reconocemos tu esfuerzo diario. Por eso queremos que junto a nosotros continúes creciendo. Inscríbete en nuestra página Socios por un Sueño o acércate a tu vendedor de cervecería nacional dominicana. Socios por un Sueño. Un plan de capacitación de la cervecería nacional dominicana para que los colmaderos alcancen todas sus ventas. Socios por un Sueño. Un mejor mañana empieza hoy. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven. Aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106. Ministerio de Educación Colmado, buena. Mani, Mani, tengo un hambre que pica. Mándame una malta bohemia. Aló. Aló. Usted no cuenta con minutos disponibles. Polgó. Ahora sí fue. Con el tanque vacío y sin recarga. Así no se llega a parte, ¿no? Date tu malta bohemia y busca debajo de las tapas los códigos de recargas. Registra el código para recibir minutos de claro al instante. Tenemos más de 3 millones de pesos en recargas. Que no te quede mal comido ni incomunicado. Recarga con Malta Bohemia. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365, conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Todos, todos, todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Vivir y compartir en tiempo real es posible con tus planes ilimitados Pro. Con el único internet que no se acaba ni se degrada. Todos con Altis estamos conectados. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Altis. El fiscal Renzo Honorec Reynoso de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago aborda con nosotros el contenido de la ley 136, código del menor o código de niñas, niñas, niños, niñas y adolescentes. Y tocamos el tema de los delitos sexuales. Vamos a seguir ampliando por ahí. Pero ahora es tendencia en las redes. Un caso muy particular de un comunicador que está acusado, ya tiene media de coerción, por haber cometido incesto. Se habla del abuso sexual contra una hijastra. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo que es un incesto? ¿Qué es lo que... Ese calificativo que se le da cuando la relación es con alguien que es de la familia? Sí, resulta que para hacer una relación incestuosa debe haber una relación familiar sanguínea, pero también puede ser un padrastro, un tío, un primo hermano, hasta la cuarta generación, el padre, y eso conlleva sanciones de 10 a 15 años. En el caso de ese comunicador, el incesto conllevó, no solamente, aunque él no lo haya penetrado, pero la actividad sexual en contra del adolescente conlleva a considerarse relaciones incestuosas. Y por eso existen situaciones agravantes que conllevan a una sanción en contra de ese señor que en su calidad de padrastro, que mantenía una relación como... visto por ella como su propio padre. Es decir, que lo ve todos los días, que se levantan todos los días, que salen a pasear, a comer pizza, a hacer lo que sea, y con esa confianza... No, y que es quien te paga la escuela, los gastos de los estudios, es quien te compra la ropa, quien te compra la comida, y se levanta y lo ve todos los días. Es decir, es una situación lamentable que se dan en... Pero veámoslo de manera objetiva. En este caso, se trata de alguien que cometía, digamos, chantaje, presión psicológica, contra la menor, que la advertía de que podía denunciarlo ante la madre si no accedía a lo que él estaba pidiendo. Esas son las amenazas, los contrañimientos. Quizás no usó la violencia, pero solamente con uno de esos elementos... Hay una violencia verbal ahí. Exactamente. Ya eso conlleva a un agravante. Ponerle la mano, no solamente ponerle la mano, decirle, si dices algo, si haces esto, tú verás lo que va a pasar. Es decir, la está amenazando, la está constriñendo. Ya para ella no... El primer acto fue una sorpresa para ella, que es otro de los agravantes. Entonces, ya él conllevó la sorpresa, el contrañimiento, las amenazas. Y eso es parte de las situaciones que se están dando y que muchas veces no son dadas a conocer. Pero yo entiendo que es difícil de probar este tipo de delitos, porque primero se cometen en un espacio cerrado. El público no tiene acceso a lo que está pasando ahí. Y puede darse incluso sin que lo sepa el otro padre, la madre, en este caso. Se quedan... los casos se quedan. Entonces es la palabra de uno contra el otro. Exactamente. Y hay casos de menores que son mitómanos. Se puede dar el caso. Que pueden inventarse mentiras para tratar de acusar al padre o al padrastro. Pero hay una evaluación psicológica que va a determinar el psicólogo o la psicóloga. De los dos. Exactamente. De la víctima y el agresor. Violencia de género se encarga de evaluarla sexualmente. Es decir, su cuerpo recibió golpes. Pero psicológicamente, el psicólogo o la psicóloga, en sus conclusiones, puede determinar que realmente hubo. Porque puede ser que la adolescente o el adolescente esté hablando de cuestiones de un sueño, una idea. O sea, se puede dar el caso de un enamoramiento. Un enamoramiento del hijo hacia el padre. Exactamente. O la hijastra hacia el padre. O la hijastra hacia el padre. Se puede dar el caso. O hasta el padrastro. Y cambian, cambia la situación. Si en verdad esa psicóloga puede conseguir realmente qué fue lo que sucedió. Infantilismo, dependiendo de la edad. Hay muchachas de 16, 17 años que tienen cierto infantilismo. Infantilismo, ¿qué es eso? Más ya que no es una cuestión a su edad. Y que se inventan ciertas cosas. ¿Usted lo ha podido comprobar? ¿Ha habido casos de falsas denuncias? Se comprueban, sí. Falsas denuncias, sí. Denuncias. Después la adolescente puede decir, uno rebusca, puede decir que no fue esa persona, que no fue su padrastro, que fue otro fulano que se murió. Pero, imagínate, ya ella dio sus declaraciones en la Cámara GESEL. Esa es una de las pruebas para determinar y continuar las investigaciones. Pero está la evaluación psicológica y la evaluación corporal de la niña. Esas son tres medios de prueba. ¿Hay fases en que ustedes le dan, digamos, una especie de chance a la persona que es acusada? ¿O siempre se somete a la justicia? Hay que someterlo, porque uno va a continuar con las investigaciones. Y se dan los casos. En el caso mío, se plantea de que hay que archivar ciertos casos porque no hay... No se ha encontrado nada. Las evidencias no son... No se ha encontrado nada. No son convincentes. No, no son convincentes. Entonces, uno tiene obligatoriamente que archivar el proceso, porque no hay una correlación entre lo que dice el denunciante o la denunciante y con relación a lo que haya pasado con el denunciado o agresor, supuesto agresor. Hay otros casos en que es más que evidente. Un caso de un alcalde del noroeste, una menor de 13, 14 años, la comunidad entera estaba enterada, pero lo daba como algo normal. Pero resulta que la ley dice otra cosa. Una relación de un adulto con una menor es un delito. Y más cuando triplica la edad. Hay lugares que consideran que eso es algo normal. Quizás la lejanía, la costumbre y los usos que se hacen con relación a las niñas. Es decir, se puede dar el caso que hay padres que se prestan a querer salir de sus hijas para no mantenerla y esperar que cualquier... Alguien lo enamore a algún hombre y permitirle la relación. Y son cómplices de agresiones y violaciones sexuales. Ahí quiero llegar. O sea, muchas veces esta persona adulta llega con ciertos regalos. Sí, se dan. O que es una persona que demuestra solvencia y se porta materialmente bien con los potenciales suegros y le dan entrada, le dan acceso. Sí, le dan acceso sin importar la edad. Pero usted me dice, una muchacha ya que tiene 18 años, que ya pasó de la adolescencia. Ya es adulta. Ya es adulta. Es joven todavía. ¿Por qué esperar a una niña de 15, 14, 13 años para permitir una relación, un adulto con esa niña? Es peor a los 18. Pero también muchas veces tiene que ver con el descontrol de los padres, hogares disfuncionales que no tienen una debida supervisión de los hijos y después quieren echarle la culpa a esa jovencita, a esa adolescente, porque tiene un comportamiento sexual anómalo. El 90% de los casos de violaciones con las investigaciones que se hacen de campo con los trabajadores sociales y resulta que son familias disfuncionales. Un padre que puede ser que le dé la supervisión, visite a sus hijos, pero entonces con una madre, quizá con otro marido, que trabaja en zona franca. Mira, yo trabajé en casa comunitaria, en Cienfuegos, y aquí en La Joya, pero en Cienfuegos vi algo muy, para mí, anormal. Yo salía a comer y como para hacer mejor la digestión, comenzaba a caminar. Yo me daba cuenta que ya a esa hora llegaban niñas principalmente de la escuela sola, con una llave, abrían la casa, entraban, yo iba a un colmado a tomarme un agua o algo así, y allí iban las niñas a comprar el refresco para comer o comprar algo, para entonces esperar o comer la comida que le deja la madre, niñas de 10, 11, 12 años, solas en la casa, encerradas. Pero después llegaron problemas a mi despacho sobre su hija, que la mamá trabajando, se aparecía otro adolescente a la casa, y cuando venían a esos tenían relaciones sexuales, y ahí venía el problema. Entonces nosotros la remitíamos a ella, aquí a la Fiscalía de Niños, a los fines de que pusiera, interpusiera la denuncia. Esos son los casos de edad. La disfuncionalidad familiar, el disgregamiento de la familia. La pobreza. Y la pobreza. No puede estar solo en una casa. No, no puede estar solo. Pero si no hay con qué pagar una niñera, ¿qué hacemos? Hay madres que prefieren enviar sus niños a los campos. Aquí hay varios que están compuestos, son personas de lugares lejanos, y prefieren enviarlo donde sus abuelos. Para no dejarlos solos en la ciudad. Exactamente. Vamos a parar ahí. Esta conversación con el fiscal Renzo Norez Reynoso continúa luego de la pausa. ¡Gracias!